Ya se canso Roberto Se cansa uno no jodas Cansa uno gusto Todo el día teníamos paliados con poniendo fugas Si Con la matrita estuvo chingando toda la tubería Y mandaron 3 tubos de 4 A la chatajera No dio ni miedo Manda gusto Ya es poca la tierra que quedo Hasta ahí llegaba Más de la mitad se entró hoy En todo el día Más de la mitad Más de mitad Así como ese que tienen ahí Miren Los vecinos de aquí A la par Así como este hoyito puede hacer uno ahí Más grande Cuadrado para que entre una cubeta Ajá Pues ahorita donde cae todo lo del agua de la pila Si Lo puedo hacer allá Allá ve Pues ya nos vamos Porque ya trabajamos mucho Como ya Desde la mañana Desde la mañana Desde la mañana Nos vamos con los chunches Llegamos Llegamos a la casa Llegamos a la casa Esperándonos Miren Ahí estamos Estamos felices Como no los hemos visto todo el día Ya le puedes comer Hambre tienen Ya le voy a dar Muy de la mañana Sí Es que yo no los quiero acostumbrar a darle dos veces Ajá Porque si no mucho Sí ahí está Con los chunches ya venimos Allá viene el gemelito Hola Hola Míralo 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 como corre Hola Y solito anda ¿Qué pasó gemelo? ¿Qué pasó? Ah Para la casa van Allí Allí vive Dice Allí vivís ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? Ah Allí vive Dice Miren Listo Miren Es que allá viene De donde la chelo Listo el gemelo Ahí vive Ahí está enfrente Es el gemelo de doña Ruth ¿Verdad? Que chimelo Y allá se quedaron los demás Los demás hermanitos Ahí quedaron Melo Dios Melo Dios Melo Dios Melo Bueno pues ya llegamos a casa Ya venimos de donde chelo De trabajar Van a Chuchito detrás Y Don Ramiro está trabajando Sigue trabajando Don Ramiro El solo aquí se mantiene haciendo su hamaca A donde llega la hamaca Para que quede caliente para elfront La hamaca Tendré que yo Dice Tendré que Esa es la última Asijk la que había empezado, la que había empezado, la que había empezado ya la lleva bastante adelantada, le ha dado duro entonces, ya esta terminada, esta de ahí solo de recortarle lo que tiene de más y ya para conseguir la pita para los manguillos, si pues es grande también esa hamaca, igual a la que tiene el cheque ahí, igual a las que enseñó también va, en el video, igual, yo vengo hasta vos lo vengo, ay venimos cansados y tienes esta tal ahí de acaparado, es la tarea que tiene ahí esperando, no, don ramiro, gracias ahí por lavar los trastes, si es que habían bastantes trastes, temprano por eso yo termino de comer y lavo mi plata y todo para que no se vaya acaparando ahí, porque ya después cuesta si, si es como temprano nos fuimos a comprar y luego, ay solo desayunamos, verdad, y salimos a entrar a la tierra, si, está bien, pero ya ahorita ya vamos a comprar también para armar y como estaba, le gustó el caldito, rico estaba, delicioso, ya había no tomado caldo de reza, verdad que si, así está, nosotros lo sentimos riquísimo, si, yo lo hallé bien rico también, rico estaba el caldo, estaba bien carnuda en la costilla, si, pero fuimos temprano a comprar para que nos dieran bueno, porque, hasta ganas de más ganas, pero carne ya no hay, solo caldito, solo hay ahí va, si, el caldo es lo mejor, como dice la canción, el hueso es lo mejor del caldo, el hueso es lo mejor del caldo, dice la canción, porque no tiene hueso, solo el agua está, ah, pero ahí está la vitamina, ya el hueso dejó la vitamina en el caldo, si, eso si, si, es cierto, ya te traen más tarde, no, a él le cuesta lavar los traces, si, pero lo ayuda a él, le gusta, como lo ve que solo atrasamos, estamos, si, 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 no ayuda a barrer, no, es que está acumulado, dije yo, voy a ver que hago, dije yo, porque cuando vengan, van a venir cansados, a ver a que horas, gracias abuelo, es que la verdad, como el abuelo se fijaba, que yo estaba afligido, porque había demasiada tierra ahí, si, correcto, y acuérdense que es calle, hay que dejar libre la calle, hay que dejar libre la calle, y de repente se malmata uno ahí, y la responsabilidad es de uno, porque no la echó, correcto, entonces le dije a Araceli, hoy pues en que trabajemos todo el día, pues, me voy a entrar a esa tierra, pero ya yo solo ya estaba bien cansado, le vine a decir a un amigo vecino, tuvo que pedir ayuda ahí, el esposo de doña Ruth, pues, ahí pues le pagamos para que los ayudara, y los ayudó, y si avanzamos bastante, que bueno, así con la ayuda de él, si, ahorita falta solo como un cuarto de, de, de camionada, ajá, ah, de la tierra, de la tierra, si, porque nos ayudó el vecino de aquí enfrente, nos ayudó bastante, el calor bastante también, bien, lo importante es que ya dejaron más, ya quedó menos, ya, si, ya quedó menos, ya quedó menos, si, ya quedó menos, si, porque el domingo está él, de pagar para ayudar, que los ayuden, a terminar de meterle, pues, porque uno, uno solito, pues, ellas me ayudan, va a regarla, pero, yo sabía que me imaginé, que tal vez ayudándole a la pobre señora que se había venido, no, 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 no dijo nada, de verdad, no dijeron nada, si, yo eso me imaginé, fíjese, no, entrando a la tierra, no, ahí nos estuvimos con la chelo, se avanzó bastante, y queríamos terminar de, de, salir de todo eso, ya, no, y también, vea, si ella se viniera, y necesita nuestra ayuda, pues, también ahí estamos para ayudar, si ella viniera, pues, nosotros estamos dispuestos a, a echarle la mano, pues, nosotros, si, correcto, ¿Valían hace tres años? Sí, ahorita creo que ya estuvieron. Trece mil, trece mil, parece que, porque para salir de los cincuenta y dos mil, los cuatro, sí. ¿Cuatro tenía usted o no? Cuatro, tenía. Ay, Dios, lástima que los, y ahí no se llenaba. Dos, en el ron. Dos, en el ron. Les vimos para terminar de, y hacer la casa, a hacer el carnicero. Los dos de aquí. No he vio de aprovechar cuando están baratos, porque después se pone bien caro. Ah, sí. Mira ahorita aquí, ya, ya se está llenando ya. Veintiséis. Y toda la gente le hacía al feo. Antes, solo nosotros, cuando mi cuñada compró aquí, y se empezó a construir. Ay, Dios, aquí no vivía nadie. Aquí solo vivíamos en alrededor de toda la escanalera, no estaban esas casas enfrente. Ay, no, ahí sí que solo los grillos cantaban y la llorona, Dios, sí. Y solo seiba, sabía. Sí, cuando nosotros nos venimos a vivir aquí, ay, Dios, vieran cómo estaba aquí de feo, toda la gente le hacía el feo, y ahora la gente anda rebuscando, bolote. Sí. Si pagaban el bajío que no querían, porque era llenazón. Sí, ahora. Es que en otro lado están más caros los lotes. Ya veo por la piñera. Carísimos. Pero son más grandes. A saber, pero valen 100 mil. ¿100 mil valen? Sí, porque nosotros fuimos a averiguar, va. Sí. Ajá, 100 mil. ¿100 mil? Apenas está pagando uno 300 mensual o 500, logra pagar uno, y ahora estar pagando una cota más, más este, grande, ya no se puede. Ya no se puede. Ya no se puede. Se dijo de mucho para llegar a hacer algo, va. Sí, correcto. Así es. No llegamos al final de este video. Bendiciones. Bendiciones, amigos. Ahí, pues. Ramirito ya se cansó. Ya se cansó. Ya, ya terminó también el material. Ya, ya terminó. Ya terminó. Ya terminó. Le han encargado otra maca, parece. Sí. Sí. Ramix. Así es. Ahí está el famoso Ramix. Ramix. Ray.